¿Qué es la cultura y la cultura? Sin duda, los tlaxcaltecas nos caracterizamos por ser ingeniosos, creativos, dar rienda suelta a nuestra imaginación, lo que empapa nuestra cultura, la historia, las tradiciones, las artesanías y por supuesto la gastronomía, que hoy nos da identidad sobre todo en el municipio de Nativitas. Los bien amados tacos de canasta, con todos sus chilitos en vinagre, su salsa bien picosa, habla mucho de ello. Se dice que el oficio del taquero de los tacos de canasta comenzó a mediados del siglo pasado, en San Vicente, Xilo Xochitla, se calcula que hasta el 80% de familias de este lugar se dedican a este noble oficio como actividad primaria, mientras que la venta de carpa, de hueva, es otra de las grandes actividades de este lugar en San José Atoyatenco. La diversidad gastronómica es también un orgullo de la grandeza de este municipio. En cuanto a la parte histórica, la zona arqueológica de Cacáxcla permitió a sus habitantes en la época prehispánica un intercambio cultural y comercial con todos los pueblos mayas, teotihuacanos, mixtecos, zapotecos y totonacos. De sus elementos arquitectónicos sobresalen sus relieves en barro, su bajo relieve, la celosía y sus murales, mientras que la zona arqueológica de Xochitlécat está construida por cuatro pirámides o basamentos piramidales que tiene flores, un edificio de la serpiente que está en forma de espiral y el basamento de los volcanes. Asimismo, el Santuario de San Miguel del Milagro fue habitado desde la antigüedad por la cultura Olmeca Xicalanca. El lugar debe su nombre a la leyenda de la aparición de San Miguel Arcángel en 1631 en el Cerro del Zopiloat. Tras la aparición se comenzó a poblar este lugar y en 1680 ya existía una ermita y una hospedería para los peregrinos que año con año comenzaron a llegar de todas partes a San Miguel del Milagro a tomar del agua milagrosa que existe en este hermoso lugar. Por último, las manos de las y los artesanos que moldean las flores artificiales de diferentes tipos, colores y tamaños para la decoración de las casas y fiestas a lo largo de todo el año. Nos recuerdan, junto a todas estas grandezas culturales gastronómicas de Nativitas, lo grande que eres Nativitas y lo grande que eres Tlaxcala.